Buenas tardes, estimados amigos que nos visitan de Latinoamérica, que nos sintonizan desde Latinoamérica, desde los países de Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Perú, Centroamérica, Guatemala, les damos las bienvenidas. Vamos a iniciar esta segunda charla naranja en la cual vamos a tocar temas muy importantes que esperamos que sean del agrado de ustedes. La verdad nos sentimos muy emocionados sabiendo que no podemos visitar ahorita cada uno de sus países, lo podemos hacer por este medio. Así que iniciamos nuestra charla este día, vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a tocar el tema de los torques, muchos nos han consultado sobre el tema de torques y pernos, y vamos a tocar la primera marca de productos Freightliner. Así que esperamos que sea de mucho agrado para ustedes. En este caso, para dar la charla de los torques, queremos darle la bienvenida a Óscar Hernández y Benito Gutiérrez. Los invitamos a pasar. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Benito. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Benito. Así que los dejo en las manos de los expertos para que les platiquen sobre los torques. Con permiso. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión que estamos haciendo para todos ustedes. Darles la mayor información que se pueda dar con relación a todo lo que es torques, productos de GAR, información técnica, lo que ustedes requieren. Bien, aquí tenemos a Óscar Hernández, quien nos va a dar el cursito de pequeño aquí, de lo que son torques. Muchos, todos conocemos, pues, la aplicación de un torque, o sea, con un torquímetro, o podemos hacer la llave, o podemos hacer como lo hacemos normalmente. Si notamos torquímetro, metemos un tubo y en el maneral y podemos hacer un torque. Desgraciadamente, ahí no podemos medirlo. Y con un torquímetro sí podemos medirlo. Pero aquí está Óscar, que nos va a explicar cómo sería lo mejor y nos va a dar una introducción por relación a él. Gracias, Benito. Buenas tardes, aquí a la audiencia de que nos siguen. Bien, ahí este, vamos a platicar ahorita del tema del torques y vamos a pasar lo que, qué es el torque, ¿verdad? Que ahí tenemos duda. Y como definición tenemos que el torque se conoce como el apriete controlado que se da de un perno a una tuerca de llave especial llamado torquímetro. Indicando por una tabla, ya sea que están en internet y también parte que lo indica lo que es el fabricante de algunos soportes o algunas piezas de refacciones. O sea, el perno le podemos llamar a un tornillo, tornillo, perno. Tornillo, birlo, que es su nombre técnicamente. Ok. Ahora vamos a pasar a lo que es, qué es llave de torque. ¿Qué es la llave de torque? Es una herramienta que se utiliza para apretar el perno, el tornillo o tuerca a precisión y se le da el nombre como llave de torque o es un dinamométrica. ¿Qué significa esto? Vamos, aquí tenemos una pequeña llave que es una característica y puede regularse utilizar lo que es un dado y se le da un giro sobre las fuerzas y las distancias. Nada más. Ahora, bueno, ya nos podrías mostrar un gráfico, algo donde veamos las mediciones, cómo se pueden dar y en qué unidades. Claro, vamos a utilizar lo que son las escalas graduadas. En este caso, las escalas graduadas del torquímetro hay en dos formas. En la parte de lo que es libras-fuerza y en la otra que es el sistema internacional que es newton-metros. Ok. Y aquí, como vemos, de un lado tenemos lo que es libras por fuerza y del otro lado tenemos lo que es newton-metros. Eso lo estamos viendo creo en la pantalla ahí para que lo tengamos y podemos observar. Hay digitales, hay analogos, entonces tenemos de los dos tipos. ¿Cómo podemos, Oscar, yo normalmente voy a pedir un tornillo o hormón y corriente o hay degrados o cómo puedo yo hacerle para poder en algún momento aplicar el tornillo que yo requiero y el torque o el grado? ¿Cómo lo puedo identificar? Ok. Déjense un poco. Sí, fíjate que aquí vamos a hablar de los grados y clases de los pernos y hay de dos formas. Uno, que es el sistema inglés y el otro que es el sistema internacional. Aquí tenemos en el cuadro una comparativa de cómo tenemos lo que son las cabezas entre el sistema inglés y el sistema internacional. El sistema inglés tenemos que son rayas en la parte de la cabeza y en la parte del sistema internacional tenemos un número ya marcado. Bueno, ahorita vamos a pasarnos a hacerlo ampliamente, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo qué grado es? O sea, grado 5, he escuchado el grado 5, el grado 8, el que no tiene grado que viene tomadito nada más, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo identificar esa parte de ahí? Ok, vamos a hablar del sistema inglés. El sistema inglés, el grado de dureza se determina según las líneas quintales en la cabeza. Cuando el perno se tiene, en este caso, vamos a hablar que es un grado 2, la norma te marca que las líneas que tienes quintales en la parte de arriba le van a sumar dos. En este caso, si tú estás adquiriendo un perno de grado 8, ajá, en la parte de arriba vas a tener seis líneas, más aparte los dos que marcan la norma tenían 8. Es el grado que se le da al tornillo. Entonces, en este caso, cuando tú vas a la ferretería, tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero un grado 8. El grado 8 lo veo, la cabecita hexagonal, veo que son seis líneas. ¿Seis líneas? El grado 8. ¿Grado 5, cuántas serían? Grado 5 tendríamos tres líneas. ¿Cuáles son los más comunes en dado momento en el mercado de automotriz? En el mercado de automotriz manejamos dos tipos de domillos, que es el grado 5 y el grado 8. Es lo más común. ¿Y cómo? Y gente, que ahorita en las tablas, vamos a hablar del sistema métrico décima o internacional, que en este caso tiene quintadas por número. En este caso, pues, estamos hablando de un 10.9 o un 8.8. O sea, más fácil. Es más caro. ¿Qué diferencia existe, digamos, en acero o cuál es el sistema internacional con relación al inglés? Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de las tablas de conversión entre las diferentes normas. SAE lo marca con grados, mientras que Dino e ISO lo dice acerca de clase y te dice el 5.8. ¿Qué sería la igual entre las normas? Ahora, yo he visto que algunos, no todos, normalmente he visto buenos números internacionales, he visto en algunos soportes de motor, por decirlo, soportes de motor de Kenworth, de Ceros, que hay algún tipo de tornillo de ese tipo marcado que es del grado 10.8, algo así. Claro, ahorita vamos a hablar acerca de los motores, pero bueno, también ahorita antes de pasar a ese, vamos a hablar acerca del primero con dos torques de a cero con a cero. En este caso vemos una percha en la imagen que, ¿cómo identificamos un torque? Primero, el tornillo es de tres cuartos, en la cual estamos ahí sujetando lo que es la percha con el chasis. Ajá, y nos vamos a ir a una tablita, que en la cual buscamos que es el número 8, que es el grado, y vemos que es tres cuartos, en este caso serían 286, ajá, libras, pie, de lo que es el torque. Bueno, aquí, bueno, lo que estás explicando, me podrías decir un poquito. Aquí yo lo que veo es que es metal, metal. O sea, si yo pongo una base en el chasis y lo quiero apretar, entonces, este, el torque que yo voy a aplicar, lo aplico sobre esa tablita. Es correcto. Voy a aplicarlo, sin problema. Sin problema. Un buque de muelle, por decir, que en el centro tiene metal y los cremos tiene una placa a ambos lados, y lo voy a apretar, aplico el torque que me estás indicando, porque es un acero con acero, llamémosle así. Es correcto, cuando se paga acero con acero, el apriete va a ser el tablito. Ahora, perdón, es la pregunta que te iba a hacer, esta tablita la puedo aplicar yo para aplicar un torque a los soportes de motor, o sea, por decir, tú me estás diciendo que tres cuartos son 286 libras aproximadamente. Es correcto. ¿Puedo, yo le tengo que aplicar a ese torneo de tres cuartos un soporte de motor, le voy a aplicar ese torque? Mira, aquí, claro que no, porque nosotros, como es un material elástico, nosotros queremos que dar un torque especialmente específico para que pueda amortiguar. En este caso, nosotros como somos fabricantes, te damos el torque. El torque adecuado sería de 90 pies libros. ¿Tanto baja? Tanto baja, ¿por qué? Para evitar bajar, que cuando tú ofreces de más, pasen las vibraciones a lo que es el chasis. Ahora, recordemos que cuando es acero y acero, nos vamos a atar más. Cuando realmente es una parte de acero con goma, nos vamos a lo que es el torque del fabricante. Y en este caso, pueden estar en la página de Facebook, estar por lo que es por correo, o lo que es un asesor técnico, en este caso, ser que es el asesor técnico que es legal. No, señor, yo, señor, yo te digo, porque yo he visto que en los talleres meten el soporte y todo, le meten la pistoleta de media y le dan, le dan, le dan, le dan, y yo creo que se van a llevar a 110, 130 fibras. ¿Es correcto eso? Mírate que ahorita en esa parte, si nosotros queremos que da bien el torque específico para que tenga un buen trabajo y te dé más rapididad de soporte. O sea, si me paso de torque, ¿qué pasa con esa? Yo veo ahí, en tu diagrama, que tienes una parte elástica en la parte de arriba y el soporte motor por lógica tiene partes elásticas que van a ser las que van a motivar, en este caso, el polímero. Y veo que ahí sí es una pequeña llantita, llamándola así, o una deformación con relación al soporte original. Si yo aplico de más, ¿qué pasa? Si yo aplico de más, aparte de que voy a perder, yo me imagino que vas a perder una altura que tiene ya el motor con relación a la transmisión y vamos a tener a lo mejor vibraciones por esa atriz de demasiado. Fíjate que hay dos cosas importantes, una que como comentas, que es dos, uno, vamos a perder lo que es la altura del motor y esto va a ser desigual lo que es la altura. Y dos, a un momento, como es un material elástico, vas a comenzar a deformar el material y vas a tener que se puede romper por una sobrepresión de lo que es el tornillo, ante la liga, de lo que es el soporte del motor. Ok, bien. Ok, entonces, bien, pues esa es buena información. Les invitamos, cuando tengan dudas con relación a tortes de soporte del motor, tenemos para todo tipo de soporte, en diferentes diámetros de tornillo, grado, todo lo que necesiten, nosotros podemos apoyarlos para que tengan un mejor funcionamiento del tornillo. ¿Sí? Estamos a sus órdenes. Oscar, muchas gracias. Jorge, no sé si tienes algún comentario o algo. Bueno, muchas gracias, Benito. Gracias por la plática. Oscar, les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, gracias por esta charla. Creo yo que nos da mucha luz de las consultas que estábamos teniendo por internet. Gracias. Gracias.